Amigos, en este programa nosotros nos cuidamos mucho, mucho, mucho de las personas que invitamos. Aquí no llega el que quiere, sino el que puede. Suena altisorante, pero los viernes lo podemos decir. Esta mañana nos distingue con su participación un panameño con una trayectoria muy interesante. A ver, él fue suplente de diputado. Muy bien. Fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Presidió el grupo editorial que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Además de eso, presidente del Fórum de Periodistas, expresidente. Él fue candidato o precandidato presidencial. Ocupó cargos como ministro de Obras Públicas. Y aquí paro porque si no me voy a ir todo el programa diciendo el rosario de distinciones que ha recibido este panameño. Estoy hablando del abogado Eduardo Quiroz. Buen día, Eduardo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Un placer estar aquí, como siempre, en Perspectiva Omega Estéreo. Saludos a Dalia y a Camila. Gracias. Ok. No saluda a su amigo usted. No te entiendes, es una broma. A ver, Eduardo. Estamos... Suena trillado, pero es la verdad. Unas elecciones atípicas. Este proceso electoral es atípico. Le explico porque, entre otras cosas, hay dos candidatos presidenciales que enfrentan problemas con la justicia en este momento y hasta ahora. A punto, los fiscales del caso No Business y Constructora de Brecht ordenaron la detención del expresidente Ricardo Martí Lely por blanqueo de capitales. Y la otra es una candidata a la presidencia, que es la abogada Zulay Rodríguez. Eso es noticia internacional, pero aquí a nivel nacional es nuestra responsabilidad analizar esto. Eduardo, usted es un estudioso de la historia. Su opinión al respecto, por favor. Claro, de nuevo, muy buenos días. Y la verdad es que es interesante tener esta conversación porque ya estamos inmersos en el proceso electoral y hay algunas particularidades, vamos a llamarlas, de estas elecciones que pueden pasar desapercibidas y que, si no ponemos en contexto, no podemos valorar en lo que va a ser la emisión del voto, de lo que llamamos el voto informado. Una variación para mí importante de este proceso electoral es que se alargó la campaña electoral, producto de muchas discusiones. La campaña del 2019 fue una campaña de 60 días, porque un poco a la europea se intentaba decir, bueno, se puede hacer una campaña más corta en la que el ciudadano solamente recibe información y los recursos, el dinero, la plata no tenga tanta influencia. Bien, eso se varía y para esta elección no cuajó ese intento que se hizo en el 19 y se alarga nuevamente la campaña a 90 días. Luego, la otra variante para mí relevante es que no hay ninguna, ningún medio, ninguna, ninguna, ninguna forma de expresión donde haya una encuesta sólida, consolidada, que tenga una larga trayectoria, que pueda servir de referencia para los análisis políticos o para el propio ciudadano que va a votar. Hay una gran cantidad de encuestas que circulan por redes sociales, pero que no están asentadas, digamos, ¿no? Y los intentos de los medios tradicionales son con encuestadoras nuevas, recientes, que no tienen una larga trayectoria en una encuesta. Ahora es muy importante el track record en el que uno pueda confirmar que efectivamente ha tenido cierta cercanía. Tercer elemento que quiero abordar es el tema del subsidio electoral. Estamos frente a una campaña en la que producto del subsidio electoral, el tribunal electoral aporta a los partidos políticos cerca de 50 millones de dólares para la campaña. 50 millones de dólares, de la cual los candidatos de libre postulación o independientes solamente acceden al poco más o poco menos del 7 por ciento. O sea que la desproporción es absoluta y luego en una en un error o en un descuido de la norma electoral se pueden producir alianzas electorales que terminen haciendo que una nómina tenga cerca de 25 millones de dólares. O sea, casi que el 50 por ciento del subsidio electoral, lo cual evidentemente genera una distorsión enorme. E inequidad, Eduardo, e inequidad absolutamente. Bien, de eso nadie habla, de eso nadie habla. Y después este otro elemento que seguramente mencionaremos más a lo largo del programa y es el que por lo menos en la historia, en la historia reciente, por supuesto que no. Pero es que tampoco recuerdo grandes casos o importantes casos en la historia panameña en la que no uno, dos candidatos presidenciales tengan situaciones con la justicia pendientes de resolver en medio del proceso electoral. No es el conocido caso que se dio en Italia, por ejemplo, con el juez Di Pietro de la judicialización de la política, o sea que se usaba la justicia para resolver los problemas políticos. No, acá pareciera que se utiliza es el ir a postularse para resolver un problema político precedente que se tenía con la justicia. O sea, es una modalidad en tu opinión que en el caso de la señora diputada Zulay Rodríguez y del expresidente Ricardo Martinelli, antes de las elecciones ya venía con ese arrastre lo que estás diciendo. Efectivamente, en ambos casos, antes de las postulaciones o antes de la búsqueda de firmas, en el caso de la señora Zulay Rodríguez, ya ambos tenían procesos judiciales andando. Entonces, no es que se judicializa la política, lo cual estaría mal, es que se utiliza la política para resolver problemas judiciales. Un blindaje, ¿no? Algún tipo de blindaje. Camila. No, un poco en ese sentido que estos casos existirían o existían con o sin proceso electoral andando. Eso es un punto importante. Claro, claro. Y ahí es donde, si te das cuenta, es bien interesante hablar un poco de institucionalidad, que siempre salen los procesos electorales, ¿no? Nuestra institucionalidad débil, que se manifiesta cada vez que hay un informe de fondo sobre nuestra democracia. Dice, bueno, sí, nuestra democracia electoral es buena, los votos se cuentan, ya la historia aquella de la época que escruta elige pasó, el tribunal electoral está consolidado. Pero nuestras instituciones están en falta. ¿Por qué están en falta? Porque permiten que lleguemos a situaciones como esta, en la que haya candidatos que han ido saltando vallas y dándole la vuelta al sistema y a las instituciones y terminan apropiándose de una candidatura para tratar de resolver el problema judicial que tienen. Eduardo, a ver, perdón, la señorita Pichel. Adelante, Dalia. Sí, yo mencionaría que particularmente en el caso de la diputada Zulay Rodríguez es interesante porque es un caso que es inusual, no se ve mucho que la Corte Suprema de Justicia, sabemos que hay este proceso de cómo se juzgan a los diputados a través de la Corte y que la Corte esté avanzando con este caso en este momento. Creo que es un momento para hacer docencia sobre los tiempos judiciales, porque al final yo entiendo, o sea, yo como periodista puedo entender por qué para la ciudadanía es hasta cierto punto confuso o sospechoso o todas estas palabras que la misma diputada Rodríguez utiliza para tratar de desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando, porque es que la Corte Suprema de Justicia la va a investigar por denuncias que hay en su contra. Y claro, para la ciudadanía, espera, llevo desde el año pasado, porque recordemos que la diputada Zulay va desde 2022 recogiendo firmas, llevo dos años escuchando que esta persona quiere ser presidenta y ahora resulta que tiene un caso en su contra. Creo que eso habla un poco de la forma en la que el ciclo electoral tan largo como es, porque empieza casi dos años y medio antes de la elección, acapara mucho de la conversación política y noticiosa del país al margen de otras cosas que están sucediendo. Entonces ahora para la gran mayoría de las personas y no las que estamos todos los días leyendo estas cosas y conectados y escuchando, esto es una gran sorpresa. Cuando en realidad es que los tiempos judiciales están pasando como como deben pasar y resulta que ahora este caso se está investigando a escasa 10 semanas de la elección. Entonces creo que entiendo la entiendo cómo eso se percibe para alguien que no está todo el día escuchando estas noticias y recibiendo esta información y al tanto de los casos y de los tiempos. Mira, acotas algo bien interesante, Dalia, y es que y no lo mencioné y es que efectivamente lo que llama ciclo electoral en Panamá ya no solo se alargó para la campaña, o sea, se puede hacer campaña durante 90 días, antes era 60, ahora es 90, sino que el proceso electoral se inició por allá en julio de 2022, o sea, hace dos años, o sea, es en un periodo presidencial de cinco, tenemos dos años en los que el país de una manera u otra, un poco más, un poco menos, está concentrado en el tema electoral. Eso genera una distorsión, por supuesto. Y lo otro es si yo yo puedo compartir el tema de que de que los tiempos judiciales no necesariamente tienen que acompasarse con los tiempos políticos, pero ciertamente la utilización de una serie de herramientas que el sistema constituyó para otra cosa, y me refiero a los privilegios y a los fueros concretamente, porque se instituyeron para proteger al diputado, y aquí está el don Rubén, que nos podría hablar muchísimo de eso, se instituyeron para cuidar al diputado en lo que decía en la asamblea. Para protegerlo, Eduardo, para protegerlo. Exacto. Era un fuero para que tuviera toda la libertad y si era diputado de oposición, nada lo pudiese censurar o asustar. Sin embargo, todos esos fueros y esas herramientas se han pervertido y se han convertido en herramientas para chifiar la justicia. Que usted tiene un proceso penal común por un delito común, como es, diga usted, el lavado de dinero, o el blanqueo de capitales, o la estafa, y usted utiliza el fuero que tiene como diputado, como presidente de un partido, como miembro del Parlacén, etcétera, para darle la vuelta, o en buen panameño, chifiar los procesos electorales, es pesar que empiece la campaña y matricularse como candidato para entonces después montarse en otro fuero, en otro privilegio para seguirle dando la vuelta a la justicia. A regreso vamos a ampliar el concepto de los privilegios, aquí, en este subprograma En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos en el país de la desigualdad, esa es una realidad. Hay una situación, y es que conforme se acerca el proceso electoral, vamos a estar escuchando amorosos insultos entre los candidatos, ¿no? Esto es mi base de impresión, siempre ha sido así. Sin embargo, la calidad de los medios es la que refleja también la calidad de la democracia. Nosotros practicamos lo que se llama la insobornable independencia periodística. Nosotros no tomamos partido en ningún sentido, pero Eduardo, a ver, entrego en materia. El caciquismo moderno está basado en el clientelismo, es una realidad. Pero a mí me parece también que en nuestro país hay un divorcio entre las realidades y las palabras. Los políticos, los candidatos dicen una cosa cuando están en esa condición y otras si llegan al poder. Eso hay que leer la historia y nada más, la historia habla por sí sola. A veces el poder implica paranoia, por alguna razón la gente se vuelve paranoica estando en el poder, ¿no? Entonces, hay un patológico empecinamiento en insistir en no mantener la distancia entre las posiciones falsas y el talante discriminatorio. Esas cosas están latentes. Me refiero a lo siguiente. Hay un rechazo sistemático a la rendición de cuentas en este país por parte de los hombres y mujeres que están en el poder. Yo estoy escuchando con mucha frecuencia que los candidatos están hablando de reformas a la Constitución. Ese es uno de los temas. Pero también hay otras instituciones que han gozado de prestigio durante muchos años y que tal vez no se han dado cuenta que ese prestigio bien ganado está en peligro. Precisamente por ser una campaña atípica, donde se pone a prueba si realmente si toman decisiones equivocadas y alguna vez irreversibles, Eduardo. Ese riesgo que se están tomando algunas instituciones y quienes la presiden. ¿Está todavía latente o cree que se ha ido minimizando ese riesgo para la institucionalidad? Yo creo que nuestra institucionalidad toda está muy golpeada, muy golpeada. Y cuando digo toda es toda. O sea, nuestras instituciones de autoridad, de gobierno, nuestras instituciones como los partidos políticos. Aquí no hay un solo partido político que no esté haciendo aguas por todos lados y que las solas candidaturas lo van relevando. El hecho de que de que el expresidente Torrijos esté corriendo por el Partido Popular lo revela y así podemos hacer Rosario. La señora Azulay Rodríguez siendo miembro del PRD, corriendo como candidata a libre postulación porque el tribunal electoral interpretó una norma en la que se lo permite. Y por ahí usted se va. Eduardo, Ricardo Martinelli siendo fundador y dueño del partido Cambio Democrático lo pierde y ahora se va y crea otro partido. O sea, hay que hay que hay que aceptarlo. El Rosario es largo y dentro de esa institucionalidad golpeada está también el tribunal electoral. Y yo creo que los magistrados lo saben y se están dando cuenta de ello. Ojalá. ¿Y por qué digo eso? Porque ese era un lado del que los panameños dormíamos tranquilos. Usted sabe la expresión esa de que de ese lado yo duermo tranquilo. Bueno, nosotros sabíamos que el tribunal electoral en los últimos desde el año 90 para acá cumplía su misión de ordenganizar, preparar bien los procesos electorales y asegurar que el voto se diera. La elección pasada fue una elección compleja porque fue una elección en que el candidato en primer lugar y en segundo lugar tuvieron una distancia muy estrecha y por primera vez el candidato que termina quedando de segundo no reconoció los resultados aquella noche. Oye, recordémoslo por primera vez en nuestra nueva etapa democrática. Y si tiene democracia. No lo hizo. El señor Rux termina reconociendo dos días después al presidente electo cotizo. Bien, entonces con eso en la cabeza y con designaciones como la del magistrado Guerra. La designación última del magistrado Guerra hace año y tanto por parte de la Corte Suprema de Justicia. El señor Guerra viene de ser el asistente, el asesor de Benicio Robinson, presidente del PRD y presidente de la Comisión de Presupuestos en la Asamblea y pasa a ser magistrado del tribunal electoral. Bien, luego una serie de decisiones. No voy a hablar largo porque van a decir que estoy llorando por la herida, pero el proceso de firma de los candidatos de libre postulación. Eso fue todo un enredo en el que el tribunal salió muy golpeado, pero la reciente decisión de reprogramación de un debate electoral. La fecha de los debates electorales en el plagel, en el programa general de las elecciones, se decide con muchísima anticipación y es casi que un hito inamovible. Aquí se movió. O sea, veamos en perspectiva la serie de eventos que se han venido dando en el proceso electoral ya andando, que le dejan a uno la duda de si esa institucionalidad está para enfrentar lo que viene ahora, que es mucho más complejo, que es definir la situación de Ricardo Martinelli con respecto a la papeleta del 5 de mayo. Y no diga usted la situación ahora de la candidata Zulay Rodríguez con respecto a la papeleta del 5 de mayo. Ahora, Eduardo, el hecho de que el caso de Martinelli, los fiscales, en este caso de un business de Odebrecht, han ordenado la detención del expresidente en pleno proceso. Eso creo que es un hito histórico, ¿no? Es un hito histórico no solamente para Panamá, o sea, es un hito histórico para la democracia en la región, sin duda alguna. Y además que ese candidato al cual el órgano judicial ordena su detención preventiva esté asilado en una embajada. O sea, es al tribunal electoral y yo haría un llamado de atención. Al tribunal electoral le corresponde actuar con apego a la constitución y la ley, pero actuar de manera diligente, diligente. Ya sabemos que la justicia es demorada, que hay mora, etcétera. Pero en el caso electoral, el tribunal electoral tiene la obligación de darle la certeza a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque aquí hay que voltear la tortilla. Aquí lo relevante no es la suerte de uno, dos o tres candidatos de uno, dos o tres partidos. Aquí lo relevante es la voluntad popular. Lo que hay que custodiar y salvaguardar es que el soberano, el pueblo, vaya el 5 de mayo a votar en las mejores circunstancias posibles, con la mayor claridad posible y con un voto informado lo mejor posible. Cuando usted cambia las prioridades, la prioridad no es si un candidato mete 14 recursos, si se agarra de un fuero, si le da la vuelta, si se mete en una embajada y sale por la noche. No, ese no es el tema. Aquí el objetivo principal es que el soberano pueda expresarse de manera libre y democrática el 5 de mayo. Y que se respete su voluntad. Dalia. Sí, y yo agregaría que la prioridad también debe ser para el tribunal electoral, apegándose a la ley, dejar los cimientos necesarios para que el 5 de mayo a la noche o el 6 de mayo a la mañana, ese soberano que fue y votó, confíe en los resultados de la elección. Y claro, hay muchas cosas sobre lo que se puede decir mediáticamente del tribunal electoral que están fuera del control del tribunal, pero también hay cosas sobre su actuar y las decisiones que van a tener que tomar en las próximas 10 semanas que van a ser muy importantes para la manera en la que el electorado se va a relacionar con los resultados preliminares que diga el tribunal la noche del 5 de mayo. Y va a ser extremadamente importante y más porque lo que estamos viendo es que es muy probable que haya una elección bastante cerrada, donde llegan al 30% de los votos o al 33% como llegó Laurentino Cortizo la elección pasada y cuesta arriba para cualquiera de los candidatos que ahorita mismo suena como que tiene opciones para ganar. Entonces, si estamos hablando... Dalia, es que el voto se va a atomizar entre estos candidatos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de alguien que va a llegar a la presidencia con escaso 30% de los votos, la legitimidad de esos resultados es extremadamente importante y es un tema, lastimosamente, de percepción, de la percepción que tenga la ciudadanía hacia la confianza que tienen en el ente electoral. Y por eso es tan importante el actuar del tribunal electoral de aquí en las próximas 10 semanas. Fíjate, Dalia, que lo que trae es bien interesante porque parémonos hoy y hagámosla. Estamos a 70 días de las elecciones. A 70 días de las elecciones los ciudadanos tienen ya, evidentemente, que estar definiendo su voto o estar en ese proceso de escrutar, de escuchar de las propuestas, etc. Se pospone el debate electoral. No hay certeza si uno o dos candidatos van a terminar estando en la boleta. A eso le suma que hay una fiscalía electoral, y digo ese nombre y pareciera como que... ¿De qué estás hablando, Eduardo? Una fiscalía general electoral que casi no existe, que no está en ninguna parte. Hay candidatos que están haciendo un derroche de dinero impresentable. Aquí hay candidatos a alcaldes que tienen una flota de carros. El otro día yo vi en una estación de gasolina seis carros de un candidato a alcalde. Todos debidamente identificados. Todos nuevecitos. Digo, ¿dónde está la fiscalía general electoral verificando la utilización de los recursos en esta elección? Bien, y a eso le sumas lo que bien tú traes de que podríamos tener una elección estrecha, compleja, en la que determinada área del país, y volvemos a la historia, porque aquí hay un tole año, determinada área del país termine siendo la que defina o no una elección. Y si estamos preparados para que el tribunal electoral nos dé la certeza y la tranquilidad de que ese resultado es el resultado final. O si vas a tener seis candidatos gritando, no, esos no son los resultados. Y entonces entramos en una ruta en la que Guatemala ya nos largó un ejemplo de todo lo que nos quisiéramos. Y después entonces vendría lo que Camila mencionaba hace un momento, y es ese señor o señora que gane las elecciones, que sea presidente electo, con qué porcentaje y legitimidad va a llegar para poder enfrentarse a lo que viene por delante. Eduardo, ahora es difícil... A la deuda, a la crisis de la caja de seguro social, nada por nombrar dos chiquititos, dos para empezar. Un rosario. Con 25% de votación popular. Eduardo, pero es difícil encontrar el remedio si falla el diagnóstico. La idea de nosotros es buscar exactamente, ubicar el diagnóstico y servir nosotros de plataforma para que el panameño y la panameña utilicen adecuadamente el voto, un voto razonado, un voto inteligente, escogiendo con mucha exigencia quienes van a gobernar este país. Uno de los muchos pecados que tiene esta democracia nuestra, incipiente por cierto, es por ejemplo cómo se escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo. Eso, esa componenda no visible a veces, de que los diputados no van a investigar a los magistrados ni los magistrados de los diputados. Ese tipo de maridaje, de concubinato escandaloso, nos ha hecho mucho daño, Eduardo, porque ha impedido que la justicia funcione adecuadamente y se presta para que se hagan travesuras. Y mira que lo hablo suavecito, siempre con la voracidad de muchos y de no pocos en meterle o hincarle el colmillo al presupuesto, Eduardo. Mientras eso se ve, no vamos a tener realmente una justicia independiente. ¿Tú le ves visos de posibilidad a que eso se pueda resolver, Eduardo? Bueno, es más de los privilegios, los fueros, de lo que venimos hablando, que se van creando entre las mismas instituciones para protegerse y salvaguardarse. Hace un momento mencionabas el tema de un proceso constitucional, llámese reforma, llámese constituyente. Yo siento que el país está a las puertas de poder entrar en un proceso como ese para hacer las transformaciones de fondo. Bien plantea el doctor Carlos Bolívar Pederecci que la norma constitucional no es la que cambia las cosas, evidentemente. Pero aquí tenemos algunas normas que han creado unas camisas de fuerza terribles, como por ejemplo, el esquema este pernicioso de los circuitos electorales. Eso no, no, ya no, ya no hay forma de sostenerlo. Con todas las R's que se han inventado, con todas las tramoyas los retoques de la forma en la que se escruta, ya no que se varía el voto, el resultado, sino la forma en la que se agregan los residuos, en que se agrega la R cruzada para que el otro partido te mande votos a un candidato. Todas alteraciones del sistema, por un lado. Y después, claro, un sistema hecho para el presidencialismo en el que, por lo menos en este periodo cortizo-carrizo, la ausencia de un ejecutivo beligerante ha abierto el espacio para que el poder del ejecutivo, sobre todo en hombros de Benicio Robinson, termine controlando desde la comisión de presupuesto el ejercicio de la administración pública para beneficio del clientelismo, de la descentralización paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro que hay un quiebre, claro que hay instituciones que están muy golpeadas y que habría que entender a fondo. Ahora, yo no quiero dejar de decir, porque este será tema para otro momento, pero el solo imaginar tocar la constitución obliga a un gran consenso nacional. Eso no se puede hacer desde el 20-25% de los votos. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, con todo respeto, quiero hacer el siguiente comentario. Un pueblo sin memoria es como una persona con Alzheimer. no olvidemos, bajo ninguna circunstancia, por qué el país está como está y que por eso no progresamos. Hablaba Eduardo Quiroz, nuestro invitado esta mañana, abogado, periodista de los privilegios, los fueros. Es una contradicción a nuestra constitución, Eduardo, comencemos por ahí. O sea, la constitución panameña es pisoteada con los zapatos enlodados con mucha frecuencia. Lamentablemente, eso ocurre en este país. La constitución es clara, no habrán fueros ni privilegios. Siempre se le busca un argumento para tratar de minimizar el impacto de esa realidad. los abogados, sus colegas, Eduardo, y lo digo con las consideraciones propias, algunos, no todos, no dejan trucos sin usar para lograr sus objetivos. Incluso llegan casi a la vergüenza o a la desvergüenza, no sé cuáles de las dos. Te quiero preguntar lo siguiente, hay una figura en Panamá que se aplica mucho para lograr crear el blindaje, sobre todo hacia los diputados y hacia ciertos cargos, y es el de la prueba idónea. Tú como abogado, ¿qué opinión nos puedes dar al respecto de su aplicación? En particular y en general, el tema del establecimiento de una serie de limitaciones al proceso de investigación es todo lo contrario de lo que debiera ser. El proceso de investigación no se puede limitar porque el Ministerio Público está allí para perseguir el delito, dice la Constitución. El Ministerio Público está instituido para perseguir el delito. Cualquiera que infringa las normas del Código Penal tiene que poder ser investigado por el Ministerio Público. Y aquí lo que se crearon fue una curita, bueno, no una curita, una curota con la que la prueba idónea se convierte en un escudo para que no se pueda realizar ese proceso de investigación. Entonces, es como si dijésemos, usted comete un delito, pero usted dice, ah, no, necesitan tener una prueba idónea para que se pueda realizar la investigación. Esa es una de las cosas que sí. Lo estamos viendo ahora mismo, Eduardo, lo estamos viendo en este momento. En este momento prevalece ese concepto, en este momento. Absolutamente. Y esa es una de las modificaciones importantes que hay que hacer para que el sistema y para que la institucionalidad funcione. Hablemos de los candidatos. A ver, es importante examinar si la retórica coincide con la realidad. Yo he escuchado muchos cuentos, he escuchado muchas promesas, hay vendedores de ilusiones cuando llega la campaña política, pero a la hora de la verdad, a la hora que se llega al poder, hay un divorcio entre esas promesas y la realidad. Esa es la historia de nuestro país. En muchas ocasiones, en otras, debo aceptar que sí se han cumplido. He leído que los candidatos en eventos públicos han hablado, por ejemplo, cambiar la forma de escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una, no enfrentan una realidad moderna, Eduardo, que es la narcopolítica que creo que puede manchar con una mácula muy fea el proceso electoral porque se conoce de personas que tienen supuestos vínculos con narcotráfico y con el crimen organizado que están en el ejercicio de la política. ¿Tú crees que se está tomando en serio este tipo de consideraciones, Eduardo? Uf, no, no, era un tema como el elefante en medio de la sala que no habíamos mencionado, ¿no? Evidentemente, la arcopolítica y el crimen organizado está cada vez más inmiscuido en nuestra, en nuestra, no solo en nuestra política, en nuestra vida como sociedad por todos lados, no hay ningún precedente del asesinato de funcionarios públicos como lo ha habido en este periodo. Aquí mataron a un representante de corregimiento que era presidente del consejo municipal del segundo distrito más importante del país y que tenía una orden de detención pendiente. Esto es kafkiano, pero sí, esa es una realidad que está allí. Yo siento que a veces hay ciertos temores porque tal vez se tomen en cuenta realidades como la del Ecuador, países que a veces ya dan la impresión de estar, de haber fallado en su lucha contra el crimen organizado y que termina trayendo como consecuencia incluso que que candidatos presidenciales sean asesinados como en el caso que acaban de mencionar del Ecuador. Pero aunque sea subyacente yo sí creo que todas las campañas tienen que tenerlo presente y ojalá de manera vocal lo puedan expresar para saber cuál es la posición con respecto a ese tema tan delicado a ver, la política se ha horizontalizado sin verticalidad esa es mi opinión aquí la política a veces se analiza muy linealmente y no creo que la política y menos la moderna sea así tú hablabas de las encuestas tú y yo sabemos Eduardo y los que nos escuchan que son personas inteligentes y educadas que aquí se utilizan hay personas que pagan encuestas para beneficiar a su candidato o candidatos que pagan encuestas para buscar engañar a los digamos a los incautos porque aquí en Panamá se dice que históricamente se vota por el que tiene posibilidad de ganar eso porque la gente no lo habla de una forma directa nosotros estamos haciendo aquí bueno yo creo que lo hemos hecho yo creo que lo hemos hecho y ese es un llamado a atención a los ciudadanos que tal vez se debe ampliar un poco más no solamente al tema de las encuestas sino al tema de las redes sociales en términos generales porque se están recibiendo yo recibo ustedes reciben cantidades de encuestas de sondeo por redes sociales por cualquiera de estas interacciones sin reconocimiento de la fuente sin saber de dónde viene sin saber quién la hizo sin saber la metodología violando todas las normas del código electoral para tratar de influir en el voto en el voto hípico del panameño que algunos llaman yo creo a ver y aquí tal vez también la opinión de Dalí y Camila es interesante pero yo creo que hoy en día esos 400.000 votantes nuevos que va a haber en esta elección o sea esa franja de los que cumplieron la mayoría de edad en el periodo 19 mayo del 24 es una sociedad un poco más alerta sobre la manipulación que puedan ser objeto en las redes sociales podría estar equivocado y ser lo contrario pero yo quiero creer que es un poco más alerta y que aunque sí se abastece de mucha información por las redes sociales es un poco más cautelosa con respecto a lo que recibe Dalía yo pensaría que que es una generación que tiene un poco más de eso en inglés se llama media social media literacy entendemos un poco mejor de dónde vienen las cosas cómo filtrar o sea tenemos como más está metido en nuestro cerebro entender de dónde vienen y digitalmente tenemos un poco más de conocimiento y de capacidad para discernir sin embargo creo que hay una hay una realidad sobre este tipo de encuestas y sondeos y las cosas que llegan y es que una vez que la viste la viste o sea hay un aspecto de que y por eso funcionan por eso por eso masivamente regar esta desinformación te deja con eso en la cabeza de ok bueno esto tal vez no es tan así pero puede ser un poquito así está liderando a la gente le encanta decir que donde el río suena porque piedras trae no importa lo que vio pero siempre te van a decir donde el río suena es porque piedras trae y es así porque es que una vez lo viste tú puedes decir ok capaz esto está manipulado capaz no es tanta la diferencia pero qué tal si él si va arriba o bueno no seguro esto él no va arriba pero si va segundo y o sea y me parece que es una reacción bastante humana a la información porque qué es lo que pasa como mencionaban al principio al no haber estas encuestas o estas encuestadoras con una trayectoria que decimos no es que esta encuestadora siempre la pega y sabemos que este medio publica esta encuestadora porque siempre ha sido así y que tienen este su metodología y confiamos y suelen acercarse a los resultados reales al haberse perdido un poco eso que existía ahora quedamos como bueno confío en el medio no conozco la encuestadora pero el medio me parece que que no haría eso que no se pondría a manipular cifras todo queda un poco en el aire yo sí creo que el panameño y creo que los jóvenes incluso siguen un poco esa vía de que mencionaban de que el panameño vota el que siente que tiene chance de ganar porque si no entonces estás votando el voto es una forma un poco interesante de ver la democracia y creo que va de la mano mucho con la idiosincrasia panameña de que votamos a la persona más que a la propuesta entonces como yo voy a votar al que no le cae bien a la mayoría de la gente o al que no ha convencido a la mayoría de la gente sino que voy a votar por el que parece ser un medio concurso de popularidad al final del del camino ¿no? Eduardo dos minutos para que le conteste a Dalia por favor no contestarle no puedo lo que intento es abonar interesantísimo es que se ha girado la conversación de una manera muy interesante porque me deja más bien con una preocupación mayor porque efectivamente hay no hay ninguna elección esto es una obviedad pero no hay ninguna elección en que los nativos digitales hayan tenido tal nivel de relevancia ok 2024 yo diría es la elección donde los nativos digitales van a definir la elección ya te manda eso al mundo digital y si allí al final del día y es lo que más o menos entiendo al final del día aunque pueda haber una mejor acercamiento a esa a ese mundo hay también el sentido de que lo que ves en algo influye entonces volvemos al punto inicial a la política tradicional el derroche de dinero y es lo que estamos viendo también porque apenas entras en cualquier en cualquiera de estas redes sociales te das cuenta la cantidad de propaganda política que hay pagada y la cantidad de medios que han surgido a propósito de la elección que están intentando alterar medios digitales medios digitales estás hablando medios digitales claro medios digitales están intentando alterar entonces te das cuenta ojo aquí hay algo de lo que hay que preocuparse o de lo que hay que hacer un llamado a atención a los ciudadanos estén pendientes y abran más los ojos porque su voto informado tiene un valor solo como ejemplo hace un par de días una página que en mi opinión es respetable porque creo que hace un esfuerzo valioso como Praxis que es un medio nativo digital full hacía una una explicación de cómo el voto presidencial implica el voto del Parlacén si usted vota por Romulo Rux en la papeleta del panameñismo está votando por Varela para miembro del Parlacén si usted vota por Gaby Carrizo en la papeleta del PRD está votando por Benicio Robinson para el Parlacén si usted vota por Martinelli está votando por los estudios de Martínez para Parlasén o sea eso fue tan interesante porque abrió abrió los ojos sobre un tema que hasta este momento no había tenido ninguna relevancia entonces también les reconozco a los que lo hacen bien que y eso en un medio tradicional es difícil hacerlo y usted lo sabe donito que no es fácil entonces juegan un rol de abrir los ojos sobre materias que tienen una relevancia también a la hora de votar entonces es una situación mixta pero ciertamente esta es una elección muy atípica ojalá que la institucionalidad del tribunal electoral pueda funcionar más allá de lo esperado para que no tengamos ninguna situación en donde nuestra propia democracia termine estando en juego con esa filosofía tuya Eduardo cerramos el programa Eduardo Quiroz abogado periodista gracias por darnos su tiempo usted es un hombre muy ocupado Eduardo gracias a ustedes por la conversación